La Copa Libertadores 2022 está en Guayaquil. El trofeo llegó hoy 20 de septiembre a la Perla del Pacífico como parte de la campaña publicitaria del principal sponsor de la competencia, una marca de cerveza. En primera instancia, cuando arribó, fue trasladada a un reconocido hotel de la ciudad y posteriormente la llevaron al Malecón 2000, donde será exhibida a partir de las dos y media del día en el hemiciclo de la rotonda de este lugar turístico. Recordemos que el Estadio Monumental del Barcelona Sporting Club fue elegido como la sede de la Libertadores 2022. Por ese mismo motivo se lleva a cabo esta activación. Desafortunadamente, los canarios, tanto sus jugadores como directiva, no pudieron asistir al evento porque emprendieron su viaje a territorio brasileño para afrontar este miércoles el partido de ida de la Libertadores 2021 ante el Flamengo en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro a las 19 horas con 30 minutos hora local. Pasaron más de 20 años para que regrese el tan anhelado trofeo a la ciudad. La primera vez que estuvo en territorio ecuatoriano fue para la final en el Monumental en el 1990, Barcelona Sporting Club versus Olimpia. Y posteriormente en otra final más del Ídolo en 1998 ante Vasco da Gama. Después la Copa retornó al país en el 2008 cuando Liga de Quito disputó la final contra Fluminense. Y en el 2016 para la final de Independiente del Valle frente al Atlético Nacional de Colombia. Como dato recordatorio, mencionar que el trofeo solo estará un día en el malecón y mañana la transportarán hasta Perú. Adicionalmente destacar que hoy mismo, hace pocas horas, el principal del COE Nacional, el coronel Juan Zapata, confirmó la aprobación del 30% de aforo para el partido de vuelta de la Libertadores ante el Flamengo aquí en Guayaquil el próximo 29 de septiembre a las 19 horas con 30 minutos hora local. Serán 28.800 hinchas que podrán ingresar a ver al ídolo del Ecuador. Barcelona Sporting Club ha presentado el protocolo modificado con aquellas sugerencias y recomendaciones dadas por el COE Nacional en la mesa técnica realizada en la ciudad de Guayaquil. Sobre la base de este protocolo y del informe del Ministerio de Salud Pública, la plenaria del COE Nacional, por unanimidad de sus miembros plenos, ha resuelto de manera favorable al pedido hecho por un determinado club para que este 29 de septiembre, día miércoles, en el partido por Copa Libertadores con el Flamengo de Brasil, el estadio tenga un acuerdo sugerido del 30% de aficionados. Queremos hacer un llamado a esta inmensa hinchada del Barcelona Sporting Club. Tal cual hubo un comportamiento ejemplar en los partidos de la selección ecuatoriana, pues esta sea la tónica en este partido, porque de esto dependen las decisiones futuras en estas actividades. Estamos en el camino de la reactivación. Sin embargo, esta reactivación tiene que ser ordenada, segura, pero sobre todo con protocolos de bioseguridad exigentes que nos permitan cumplir con esos dos objetivos fundamentales. El primero, cuidar la salud de los ecuatorianos. Y el segundo, la reactivación económica tan importante para el país. Pero, ¿por qué estamos en este escenario? Gracias a una vacunación que ha sido exitosa a nivel regional y mundial. Gracias a este plan de vacunación 900 que el país debe aplaudir de pie y que sobre todo nos permite mirar un mejor futuro para el Ecuador. Es fundamental seguirnos cuidando. La crisis sanitaria continúa. Es importante que las resoluciones del COE nacional tengan ese complemento en los COEs cardenales, pero sobre todo en la comunidad. Ha ganado el fútbol, pero sobre todo queremos que gane la hinchada y el país. ¿Cómo? Con un comportamiento de un plan. El cambio se siente.